¿Qué es para ti el dinero? Para mí el dinero es libertad. Toda esta gente que dice que hay gente que estamos obsesionados con el dinero y que el dinero no lo es todo. Bueno, no, el dinero no lo es todo. Y el oxígeno tampoco lo es todo. Y el agua tampoco lo es todo. Pero el dinero es el comodín. Es la llave maestra que puedes intercambiar para solucionar todos los problemas solucionables. El dinero es libertad. El dinero es poder estar viendo una película tranquilamente en el sofá y no estar pensando, al mes que viene tendré para sobrevivir. Y hay gente que dice, no, pero a mí eso no me preocupa. Vale, muy bien. Pero cuando acaba la película, si es domingo por la tarde ya empiezas con el síndrome de que pasará mañana lunes por la mañana y ya no duermes igual de bien y tal. El dinero es también quitarte el síndrome del domingo por la tarde. Lo menos es tranquilidad, es libertad. No da la felicidad, lo deja en la parada previa.